Me vomité mi verso lleno de hackeca, feca, lo revan en fetas Te mandé pa'l mundo de la marioneta, salí de vuelo con mi shepa Lo activé con jet gas, domino la shepa, los míos llegan Fire in the hole, fire in the hole Pa' que te quedás y decís que no te gusta, vas a terminar siendo mi puta Esa tonta ya está de la peluca, jamás me va a asustar Voy a disparar, no me quieras condenar, se la hambre mata, mato por hambre, ¿verdad? Ahora me amame, tienen el cel, ahora me mimame, mamala, mi es un voce que dice que sabe quién es Que toma la primera que lo dura a hacer, moví su punto de encaje Ella le encanta mi mindset, me busca solo para ser putador y boot Ella me entrega el pancake, cocina muy bien, ley, ley, dale un ley Ella me rola el rey, dile, maurito, eres el rey, ya que me resalta, ya que me mantengo fiel Soy el vato nuevo, la pandilla mala, te tiro el embrujo y te lo escupo en la cara Yo no te voy a andar mintiendo, hoy yo que te lavas mientras te estás divirtiendo No trappin', yo soy el trappin', hakin', hakin', el niño trappin', David, soy más como Eminem Una eminencia llena de poder, eh, 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 tremendo este poder, eh, sube los stats, eh Tu puta maltrate, música con poder, eh, elevadores de energía en estado de gay Que le invadí la pico en mi de vida, como Dindodin, siendo el can de pista La pinza, tu novia con mi pingo se ahoga, y vos no decís nada porque sos un toga Llora, 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 primor, no era lo indicado, termine siendo el mejor Llora, 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 primor, no era lo indicado, termine siendo el mejor Llora, 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 primor, llora, llora, primor Dale, hace, hace lo mover, le encanta, me salta, se exalta, mover, eh Sabe cómo lo hace, tengo la antídota para su pase Disparo, secuenciada, sin desarrollo, mucho drama Es por mí que lo sabe mover Gua, gua, guaga, 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 guau, guau Me llevo lorito y voy para el cajón Siendo el dembow, una M marcado de reproducción Si, sabe que lo mate, le mate con los detalles de la calle Vos tomate pa' lo que te juego, yo ya gane Tengo esos flashes de todas las calidades Convertime en comandantes de todas las ligas grandes Así que me tardé, me estaba tardando Oscuras en mi cuarto pero siempre mejorando ¿De qué sirve? Andas demostrando Si todos tus tiros al fin hacen fallos Ahora estoy listo, ya te han jugado Nunca tuvieron que nos siga rapeando Ahora alterado, humedado y temblando Sentí que lo mío se está elevando Si, se está elevando Es un desastre que ya está pasando Si, no podés evitarlo Hay cosas que suceden sin preguntarnos Ando vagando, entregando los mambos Cambiaron las cosas, nos pregunto un carajo Si, son todas las cosas Dinero en mi bolsa, mis ojos cegados Ahí voy al boss Dejo todo en estos cantos Sad boy, mis fanboys Con ellos rompimos el trato Si nadie nos ayuda, tenemos que ayudarnos No tengo una lambo pero sigue culto mambo Experiencias de vida, explicado el trazo Espero estos lingotes sean lo que estoy pensando Llora, 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 primor No era el indicado, termine siendo el mejor Llora, 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 primor No era el indicado, termine siendo el mejor Llora, 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 primor No era el indicado, termine siendo el mejor Llora, 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 primor Llora, 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 primor